Buenas tardes. Lo primero, daros las gracias a todos los que estáis aquí, tanto los que habéis podido venir presencialmente en este aforo tan reducido y gracias por confiar en el correcto cumplimiento del protocolo sanitario por parte de la Escuela Reina Sofía. Y también daros las gracias a los que nos veis desde casa y os habéis conectado al streaming de YouTube. Muchas gracias también. Bueno, en segundo lugar, decir que debido a esta excepcional situación provocada por la COVID-19, tenemos un compañero que no ha podido viajar a España aún con nosotros. Y no me quiero entretener mucho más, decir que el programa es bastante colorido, estilísticamente hablando, en cuanto al repertorio de la viola. Tenemos obras desde 1849 con el adallo y alegro de Schumann hasta una obra que se estrenó hace muy poquito, apenas tres meses, en el Impulse Festival. Así que esperamos que disfruten del concierto. Muchas gracias. 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 Y ya para acabar el programa se interpretará el sexteto de violas de Benjamin Dale titulado introducción. La pieza fue encargada por Lionel Tertis mientras él era profesor de la Royal Academy en 1911. Y nada, es una pieza muy lírica, muy expresiva y seguro que os va a encantar para cerrar este programa. Nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Y muchísimas gracias a nuestras profesoras, como siempre, por la paciencia, por ese entusiasmo que ponen en sus clases con nosotros. Y nada, felicidades a Wentin que su cumpleaños y que disfruten de lo que falta del concierto. ¡Hasta luego! Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!